Música 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 Siendo las 6.45 horas del día de ayer, cuatro sujetos asaltan pastelería Cake Boutique, ubicada en el barrio El Tenis. En el local, al momento del asalto, habían tres trabajadoras y dos clientas. Los sujetos robaron celulares y joyas, avaluado en más de dos millones de pesos. El carabinero se atrapó a uno de los antisociales involucrados. Este delincuente fue atrapado gracias a que uno de los celulares fue ubicado por su GPS. Los otros tres delincuentes extranjeros aún se encuentran prófugos. Música 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 Música